Hola a todos, bueno aquí tengo el AGV Pista GP RR, es el mismo casco que uso para correr con la MotoGP es un casco que me gusta mucho, más que nada porque con este diseño tan agresivo que tiene la verdad es que a la vista es muy bonito y también una cosa que diferencio mucho de los otros es que el tema de la visión es algo que me gusta mucho porque cuando estoy en carrera a veces cuando tienes una moto al lado y esto, cuanta más visión tengas más controlado tienes al piloto que tengas al lado o detrás esto está bastante logrado, luego también cuando voy a la recta a máxima velocidad noto que está muy bien cerrado el casco no notas el típico viento o el típico zumbido que hace que incluso te puedas desconcentrar, creo que esto es muy importante la aerodinámica como vemos aquí